hola qué tal amigos cómo están muy bien nuevo vídeo amigos pues bueno amigos aquí estoy nuevamente frente a ustedes frente a la cámara ausente ya por más de un mes un mes y medio amigos del último vídeo que he subido subía vídeos cortos o historias pero 223 subir nada pero aquí estamos amigos nuevamente pues solamente para comunicarles que ya vamos a estar dándole seguimiento al canal lo perdí por un momento amigos perdí por ahí la noción problemas muy personales por ahí amigos que si después gustan saber no sé darles una explicación si son curiosos claro que se los cuenta amigos chismecito a quien no le gusta pero bueno desgraciadamente esta ausencia en el canal este estos problemas que yo he tenido personales este han perjudicado al canal a los acuarios y lamentablemente a los peces he tenido bajas he descuidado muchísimo mis acuarios o sea literal les soy sincero tienen qué será pues sí el mes y medio que no les hago mantenimiento perdón 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 este tengo eso que ha pasado y pues con ello hemos tenido bajas este en el acuario de los ciclos africanos se murió mi pez favorito no sé si no fue por descuido sino que fue porque no tiene tapa amigos y un día llegué del trabajo abrí la puerta y era ya se está oscureciendo y entonces que yo veo algo chingado que es eso y pues no era mi pez favorito era una luna cara ob marmoleado no pero bueno qué más en el acuario plantado de los pucemani dos arcoíris este han muerto por ahí solamente veo las colidoras dos albinas y teníamos cuatro dos albinas y dos a pigmea entonces esas negras no las he visto ya y en el acuario de los taninos de aguas negras de éste solamente tuve una baja de un arco de un arco iris un tetra neón pero ya compré más tetra lo que son cardenales un cardumen de 10 tetritas más pequeñitos de los que tenemos ahí y entonces pues los he descuidado están muy sucios solamente les rellenaba el agua amigos no los sifoneaba no limpiaba los vidrios nada pero ya estamos de regreso amigos ahorita sí ahorita más bien les voy a mostrar cómo están los acuarios amigos muy bien pues pasamos a los acuarios amigos ok amigos pues pasamos el primer acuario al de taninos pues por aquí vemos siguen los gurami perla ya crecieron por ahí están los arlequines amigos por ahí reflejo me miro yo hola y es que son los que se asoman más los y por ahí está el cardumen por ahí por ahí andan ahí andan unos de los cardenales vamos a ver si acá de lado se dejan ver pues por ahí andan por ahí andan uno que otro de este derecho tiene un poquito que los acabo de meter al acuario tienen mirando la canna por ahí andan nada más que los reflejos no nos deja por ahí andan vean los ahí están ya pasaron acá al frente los reflejos bueno por aquí está esto igual sigue lo mismo amigos este pues vean cómo está la arena toda llena de veces de los peces todo 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 sucio el tronco aunque no sé se mira bien y el filtro vea no se está a su máximo y vean ya cómo está súper súper saturado amigos pero pues aquí sigue el acuario sigue de pie amigos este vamos a ver qué pues sí vamos a hacerle su mantenimiento hoy se lo voy a hacer ahorita más a ratito que acabe este vídeo voy a hacer el mantenimiento pero los guramis antes no se dejaba eran los que no se dejaban ver y pues ya son los que andan aquí más enfrente y los que siempre son no son tímidos son los arlequines están muy bonitos este iba a comprar más pero decidí meter más lo que son los cardenales amigos y nos vamos directamente a el otro acuario que tenemos y nos pasamos a este acuario al que es de los arcoíris buesemani arcoiris aquí están vean cada vez están más grandotes más más coloridos en este no se ha visto tanto porque digamos que son menos no sé o no sé por qué este el acuario pues su arena no se ve tan sucia no lo he sifoneado de hecho las plantas la baisneria sigue creciendo por ahí pues este carencia de algunas a las plantas no sé este por aquí el musgo de hecho pues esto es muy fácil ha ido creciendo muy bonito vean eran pedacitos y ya se ha ido esparciendo más por el tronco la idea es que se esparza más ya que crezcan un poquito más esos voy a agarrar una porción y vamos a pasarlos al mismo tronco en otra parte amigos y pues por aquí como les comento por aquí siguen las colidoras albinas por ahí siguen este los bucemani este uno de estos grandes este murió y aquí tenía este es uno de los más pequeños tenía otro que tenía el color más más rojo amigos y ya ya pues falleció este y por aquí también sigue el escalar por aquí tenemos al angelito por aquí sigue muy muy padre amigos y pues éste no no le veo tanto problema se ve bien solamente pues si le falta su cambio de agua su sifoneo para que esté en óptimas condiciones de igual manera pues los filtros por ahí siguen funcionando está este y este otro pequeño amigos y el que si está de la fregada amigos es el siguiente el de acuario de los ciclios africanos pues ustedes mismos vean o sea toda el agua chorreada de que solamente les doy de comer vean el alimento que salta este pues vean cómo está todo desordenado por ahí quise meter planta de zapoto para que creciera y se enredara aquí en lo que es en la base de la lámpara y pues vean o sea el agua está súper sucia los cristales súper súper sucios y si nos vamos acá en la parte de atrás vean lo que es el baxam está súper súper sucio amigos por aquí tenemos el acuario y pues ahorita voy a darle mantenimiento a todo todos los acuarios por aquí si recuerdan hay discos en el tiradero tenía el otro en un acuario ya se desmontó amigos y por aquí pues ya solamente tenemos estos tres acuarios amigos y pues como les comento vamos a hacerle su mantenimiento a estos bonitos acuarios porque no están feos están descuidados amigos ok amigos pues este es un resumen he vuelto a la vida he vuelto a youtube por ahí tengo unos problemillas pero vamos a salir adelante amigos vamos a ir adelante vamos a retomar los proyectos amigos por ahí tengo otro proyecto pendiente también por ahí el nano cubo quiero convertirlo en un marino o más bien como es pequeño a lo mejor mando hacer uno de 40 litros igual como a este tipo con su baxon para que quede el espacio libre y todo y poder acomodar a lo que es atrás pues tiene su filtro la bomba su material filtrante su calentador y se mire muy estético y quiero hacer un nano acuario marino con que sea con un par de de cómo se llaman de peces payasos me gustaron desde el diseñador estaría genial pero bueno amigos estamos de regreso muy bien amigos pues este ha sido el vídeo de hoy después voy a sacar el vídeo haciendo el mantenimiento a los tres acuarios a ver cómo me va pero bueno va a ser rápido va a ser padre por ahí no es vamos a seguir en ellos con el contenido muy bien amigos me despido de ustedes pero si antes decirles algo amigos ánimo